¿Le arrebataron o le sustrajeron? Le arrancharon. ¿Qué fue? Mis documentos y mis llaves. Ah, entonces le recomiendo que cambie la salud de la puerta de calle, ¿eh? Permite, por favor. Este cochino, eso sale con un poquito de alcohol y vinagre blanco. Oiga, ¿y esa tos? A usted le pasa de todo. Para curarse esa tos, miel de abeja con limón. Siguiente. Más consejos útiles en un solo lugar. Nuevo diario Tromi. Desde cómo conseguir empleo hasta cómo clavar un clavo. Tromi. Tiene mucho que decir.